Mimimimimigala Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim a volar y fue a la NASA y le dijeron, no, es que necesitas más horas de vuelo, entonces tomó un trabajo como piloto y acumuló las horas de vuelo terminó y dijo, pero es que te faltan idiomas, entonces aprendió ruso y aprendió chino, los idiomas de las otras agencias especiales con las que iba a poder y le dijeron no, es que te hace falta experiencia con isótopos nucleares, bueno, ya sé Rusia, ya sé ruso, se fue a Rusia a trabajar en una planta nuclear y fueron como 20 pasos los que tuvo que seguir, cada uno le tomó varios años y después de eso se fue al espacio se fue al espacio, si tuviéramos una biopic chingona de José Hernández y un algoritmo digital que nos permita tomar los mismos pasos que él tomó, por lo menos los primeros, o sea, primero el modelo y segundo la facilidad para seguir los pasos del modelo primero, luego estaba yo pensando si yo quisiera replicar el modelo de José Hernández bueno, de entrada no hay una agencia espacial aquí en México, y solamente puedes viajar en uno de estos cohetes si eres ciudadano norteamericano porque como son cohetes son lo primero que necesitas es es posar una gringa necesito una green card una green card una green card pero a lo que voy el segundo paso era que puta, la educación aquí no está tan chingona como en la Universidad de California pero en unos 10 años te imaginas dale 30 dale unos 30 años si tuviéramos ya un modelo educativo que ofreciera estas facilidades ¿30 años aquí? no, ponle 40 si tuviéramos una agencia espacial como quieras nacer el país no, mi punto es que tienes razón no sé si no hay un vamos, que si no tenemos un héroe al cual seguir pues hacia donde vamos ¿de qué sirve aprender si no sabemos para qué estamos aprendiendo? sí y ahí entra el papel de la cultura ¿para qué sirven las películas? pues si no para mostrarnos a los héroes ¿qué son los héroes? si no la condensación de todas las virtudes buenas del ser humano para seguirlas sí, pues más o menos el héroe podría ser eso o podría ser una persona que está como atada a su destino no, yo me refiero al héroe de la mitología por eso también o sea, es una persona que está atada a su destino y la cumple hubo algún cabernícola que mató a un león que se estaba comiendo muchos cabernícolas hubo otro que mató a un nido de serpientes juntas a todos y tienes a Hércules en el romanticismo se definió lo heroico como algo valioso algo osado ¿no? pero en sí para los clásicos lo heroico es más bien la persecución del destino y la confrontación con el destino y es inevitable incluso o sea, aquí les no podía evitar ser un héroe y ese es otro punto interesante pero o sea, por ejemplo ¿cómo definimos el destino? eso también es otro pedo porque o sea, el destino ya estaba dado para los clásicos y para nosotros está indeterminado entonces nosotros como dice Amado Nervo nos volvemos arquitectos de nuestro propio destino pero te vuelves para crear tu destino regresamos ¿no? regresamos a Platón regresamos a Aristóteles y necesitamos un modelo que seguir para entender ¿no? o sea, ¿quién va a poder crear un... ¿quién puede dibujar un elefante si nunca lo ha visto? es que... a partir de una descripción siento que el héroe el modelo a seguir es el primer paso pero en algún punto todos tenemos que entender que el verdadero camino de la educación se sigue a solas después de cierto punto pero con un modelo claro con un modelo claro hay un ensayo de Borges acerca de los autores que inspiraron a Kafka que él dice son autores kafkianos pero es como lo que decía Kierkegaard la vida se vive hacia adelante pero solo se puede entender hacia atrás entonces antes de que Kafka empezara a escribir sus mierdas raras y tuviera mucho éxito estos autores eran autores ahí X solamente se vuelven kafkianos a partir de que de que Kafka los retoma y los hace suyos pues altera el pasado a partir de lo que creas en el presente como Spinoza se vuelve borgiano el destino pues entendido de esa manera es algo que se construye en tiempo real y que solamente puedes mirar hacia atrás ahora pienso el modelo más claro de modelos es el pinche Homero Simpson con su Edison pegado en la pared o sea Homero Simpson quería ser como Edison ¿por qué X? quería ser inventor porque quería ser inventor porque quería ser como Edison entonces sin querer o sea sin querer eso específicamente sigue como los pasos de la investigación y de la adquisición de conocimiento y Edison a su vez que le robó a Tesla quería ser como Tesla y sigue los pasos para adquirirlo pero malvado yo lo llevo como un ejemplo personal a ver si se puede extrapolar como al género humano yo desde mi inocencia parto de esto yo por ejemplo leía leía a Bonifaz Nuño y me admiré de su poesía y dije puta que hombre tan sabio que persona tan lúcida que ejemplo de ser humano entonces me di cuenta de que Bonifaz había leído a Ovidio que había leído a la Iliada que había leído a Catulo que había estudiado la filosofía de los griegos que había estudiado la filosofía de los romanos y y seguí su camino o sea pero yo no habría seguido ese camino dado de no haber tenido un modelo como Bonifaz en su momento o un modelo como Pascal que me llevó a leer a Carver me llevó a leer a Chandler o sea me llevó a otras cuestiones de conocimiento pero por tener un modelo claro por tener ya una virtud materializada en una persona a la que tú aspiras que tú aspiras a conseguir esa virtud de la persona es que ese es el tema la virtud no tanto el individuo me remito por ejemplo estoy volviendo a leer a Jung y Jung habla mucho acerca de las historias del significado psicológico de las historias de la Biblia y una de ellas es que hacían los judíos en Egipto porque todos pensaban que el faraón era el dios según Jung el faraón solamente se vuelve el faraón cuando confundimos la virtud con el individuo cuando el individuo el faraón su trabajo es representar una virtud pero si el individuo no representa esta virtud y solamente lo seguimos porque él es el individuo porque él es el que está ahí en la silla entonces se convierte en un estado totalitario del mismo modo ahorita que es lo que hizo Freire el Freire le quitó la ureola al maestro y lo volvió un ser humano digno de seguir y de admirar tanto así fue que le dijo que usted no es maestro usted es un mediador eso es lo que dijo Freire pero mediador modelo eso es lo interesante porque lo que importa es la virtud ahorita que mencionas a Bonifaz me acuerdo que por esas mismas épocas Pascal me regaló un libro que se llama Verso con Verso que son varias entrevistas con varios poetas y la maravilla de haberme encontrado con todos esos me encontré primero con sus vidas y después con sus poemas porque así de joven era yo y me fascinaron pero como no sabía quién chingados era no sé empecé a ver como patrones en sus formas de vida muchos de ellos decidieron estudiar medicina otros estudiaron derecho y algunos les dijeron es que yo nunca quise que fueras un doctor yo quería que fueras lo que quisieras y ellos dijeron ah pues a la verga me voy a volver poeta pero es eso a partir de todos estos poetas y de sus vidas qué patrón podemos destilar que sea como la virtud la virtud del poeta qué necesitas para ser un poeta no qué necesitas para ser para ser Octavio Paz no qué necesitas para ser un poeta tu propio poeta sí eso es lo interesante cómo vas construyendo tú ese modelo a partir de de otros seres ¿no? y creo que habla también mucho acerca del es lo mismo que se repite con el fenómeno del nacionalismo o el fenómeno de ser muy patriota y de construir héroes ajá porque ok tenemos esta nación y esta nación tiene una bandera ¿respetamos a la bandera porque es la bandera o la respetamos porque es el símbolo de una serie de valores en los que creemos porque somos parte de esta nación y si la nación deja de representar estos valores seguimos respetando estos símbolos puesto de este modo tú piensas que quemar la bandera mexicana está bien o está mal yo creo que está mal porque yo creo en algunos de los valores que la bandera mexicana representa pero si en 10 años México se vuelve nazi pues yo creo que si estaría bien quemar esa bandera y seguramente habrá algún patriota que diga no puto eso es la bandera sí pero es que la bandera no sirve de nada sin los valores que representa del mismo modo que nuestros héroes y mentores son solamente vehículos de la virtud Aristóteles pensaba que la virtud suprema era una cosa que preexistía a la humanidad que había una cosa inteligente a la que toda la vida aspiraba a llegar y que era el modelo de toda la vida inteligente yo no estoy de acuerdo ya con Aristóteles no podemos estar de acuerdo desde una perspectiva naturalista y científica actualmente pero moralmente me parece muy interesante en cuanto a la educación o sea para Aristóteles había una cosa divina que preexistía a la humanidad y a las especies y a las plantas y a todo y todo aspiraba a ser como esa entidad divina es que esa entidad divina la copiaron los católicos copiaron las entidades divinas las ideas de Platón y el dios de Aristóteles para crear al dios católico al dios cristiano que era al final un todo de virtud impecable y sin pecado además que al que aspiraban a ser todos los ángeles y al que aspiraban a ser todos los santos y los santos a los que aspiraban a ser todos los hombres entonces se hacía un modelo muy grande un modelo perfecto para que todas las demás personas lo siguieran y toda la educación iba encaminada a replicar ese modelo en cuanto se hace una crítica de ese modelo se empiezan a construir otros ahí me parece que tiene mucha simpatía con el pensamiento de Freire con su gran ahí gran actuación entonces un maestro que te enseña por el hecho de replicar un modelo educativo y replicar un plan de estudios es un dios heredado en el cual no crees o sea un maestro que te está replicando un conocimiento nada más por replicarlo tú no crees en ese dios tú no crees en ese modelo ¿y sabes qué es lo más jodido de eso? que ahí nos habla ya de los problemas de la educación básica sobre todo bueno no y también todos los modelos hay el problema es que la mayoría de los docentes pareciera que persiguen este modelo o sea este modelo que está cimentado en repetir este modelo que está cimentado en memorizar en el cual no extraen la realidad de los alumnos o sea nada de realidad de los alumnos y todo lo centralizan en repetir y aprender cuando mencionabas lo de la prueba de enlace yo les había comentado que un tiempo di talleres en secundarias entonces ahí tuvimos mucho trabajo con profes entonces dentro de ese trabajo que tenemos con profes era bien cabrón porque los profes se aprendían la prueba de enlace ellos se la aprendían y les pasaban las respuestas a sus alumnos porque si ellos salían bien en la prueba de enlace los niños al profe le daban incentivos entonces al profe es el absurdo de la educación cuando la educación se vuelve a un número y se evalúa con un número que tan bien educado o mal educado está una persona pues ahí vale madre y el problema que soy acá como tecno mi micro ahorita vas a ver o sea cuál es el problema el problema es que bajo ese modelo educativo o sea que surgió con la prueba de enlace es el que se ha replicado en México en los últimos años o sea en el cual vamos a evaluar a los alumnos de acuerdo a cómo memoricen de acuerdo a cómo pasen las pruebas y eso quería tomar una parte que creo que entramos en un punto crítico bien cabrón en México hay algo que se llama el RNP si es el RNP el registro nacional de posgrados ¿qué es el RNP? el registro nacional de posgrados es donde se establece que posgrados o sea cuando se basa su maestría o su doctorado reciben beca de conocimiento o sea beca de conocimiento quiere decir que si usted en México lo aceptan en alguna de esas maestrías o doctorados lo van a becar entonces no se tiene que preocupar por trabajar solamente se va a dedicar a estudiar completamente ok para tú formar parte de la RNP tienes que cumplir con ciertas características personas tituladas personas este hicieron proyectos de investigación número de personas que aplican al posgrado para que te refrenden el registro dentro del RNP entonces hay posgrados que lo que hacen es aceptar a un montón de gente pasarlos de la forma más simple y que les dicen no los puedo reprobar o sea tú David o sea no representaste al posgrado güey en la mitad y aún así vas a obtener tu título en maestro en filosofía ¿por qué? porque como vas a obtener tu título en maestro en filosofía porque a mí me interesa que me sigan refrendando el registro dentro del RNP porque yo recibo dinero del RNP o sea es lo mismo de la prueba enlace aplicado a la educación superior entonces con eso tienes un chingo de posgrados que lo único que hacen es procurar que les sigan refrendando el registro del RNP ese modelo que funciona en México funciona en toda Latinoamérica ¡Gracias!